Ese merengue se llama Te Quiero, Arreglos de Ramón Orlando, lo canta Henry García. ¡Atención! Cuando te vi por primera vez, naciste en mí. Cuando te hablé por primera vez, mi alma fue feliz. Tan feliz como un cuento de hadas, como el agua del río quieta y mansa. Como la gaviota en su hermoso volar, como la sonrisa de un niño al juguetear. ¡Atención! Cuando te vi por primera vez, te quiero, te quiero y te quiero. Mi amor por ti, yo siempre despelo. Te quiero, te quiero y te quiero. Abrázame fuerte, siento frío y necesito tu calor. Te quiero, te quiero y te quiero. Reina mía para darte mi alma y todo mi amor. Te quiero, te quiero y te quiero. ¡Atención! 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 Te quiero, te quiero y te quiero. Te quiero, te quiero y te quiero. Tus ojos son como luceros. Te quiero, te quiero y te quiero. Que iluminan mi largo sendero. Te quiero, te quiero y te quiero. Ven a mis brazos, yo te deseo. Te quiero, te quiero y te quiero. Te quiero, te quiero y te quiero. ¡Atención! ¡Atención! Cuando te vi por primera vez mi alma sintió felicidad Te quiero, te quiero y te quiero Y al mundo grito que me has dado fuerzas para amar Te quiero, te quiero y te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero y te quiero Es que yo te quiero, te quiero, te quiero